Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda, de ellos tres usted decide, míralo, escúchelo Entra ahora mismo a telemundopr.com Sentimos todo y no podemos evitarlo Oye, nos vamos por ese carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo Este es el café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Y ya están las Nelly's aquí con nosotros, madre e hija Nelly, madre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muy bien, ¿y Nelly's hija? Bien Estás chévere Sí Mira, les subieron las páginas de Instagram a ustedes ayer Sí, un montón Un montón Nelly, la página tuya, ¿cómo que se llama? Cocinando con Nelly Cocinando con Nelly, ahí usted da recetas Sí Recetas de todo Sí, pero yo también las elaboro ¿Las elabora? Claro, las hago Lo que yo pongo en la página es lo que yo me voy a comer ese día O sea, no es para hacer una foto bonita y ponerla en Instagram Es lo que usted hizo para usted Exacto Y el mangú También ¿Con qué se come el mangú? Bueno, se puede comer con salami, con huevo, con pollito ¿Con queso? Con queso también Con cebollita ¿Y cuál es la diferencia del mangú y el mofongo? Pues que el mofongo, el plátano se fríe El mofongo se fríe Exacto, se pica y se fría en aceite Ajá Entonces el mangú es lo contrario, hay que hervirlo Ok Y esa es la diferencia Y usted es fachonista, usted hace diseña ropa Exacto, de hombre y de mujer Mire, ¿cómo se llama su página? Nale Atelier Nale Atelier Muy bien Chicas, ¿vamos a hacerlo? Vamos Estamos ready, vamos allá Ok Vamos a jugar, señores y señores, por el carro Cero Milla Gracias a Café Oro de Puerto Rico Comenzamos Silencio Total Ya ¿En qué año se inauguró el canal de Panamá? A, 1914 B, 1919 B B, 1919 Eso es incorrecto 1914 Seguimos ¿En qué año fue la abdicación al trono del rey Juan Carlos I? Primero, primero, de España A, 2009 B, 2014 B B B 2014 Y eso es Correcto Seguimos ¿De qué dos países son las instituciones que entregan los premios Nobel? A, Suecia y Noruega B, Noruega Y Francia A A, Suecia y Noruega Eso es Correcto Seguimos ¿Cuál es la capital de Nigeria? A, Lagos B Abullao A A Y eso es Incorrecto Era la B Seguimos ¿En qué parte del cuerpo está el metacarpo? A, en la mano B, en los pies B B En los pies Eso es Incorrecto Era en la mano Seguimos ¿Con qué letra se representa en la tabla periódica el fósforo? La letra A con la P Y la letra B con la K Vamos a ver En la A La A La letra A Con la P Y eso es Correcto Chicas Las veo Mañana Las veo mañana Vamos a una pausa Pero vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Entra a TelemundoPR.com Y vota por tu favorito Te digo ahora quién gana hoy Quédate ahí Vengo ya Sigue votando Tengo aquí ¿Por qué la lección de la panina